El fiscal Pedro Narro Vigo solicitó ante el Poder Judicial la convalidación de detención preliminar de seis días más para el principal sospechoso del asesinato y violación de la menor de 11 años de edad, quien es su propio padre Richard Sandoval. Pedro Narro Vigo dijo que seis días serían convenientes para seguir con las investigaciones y está en la espera de los resultados de las muestras y exámenes de los peritos. También tendemos, bueno, y otros elementos también de investigación que se van a reclamar. El delito, un impulsado a los investigados, un delito con el agrado de vida pueda menor de iniciar ese sexe de 11 años. La fundamentación jurídica, en este caso, que se va a reclamar. El código que se va a reclamar. Pertando, pues, al puesto y al tiempo corto, de 24 horas, resulta insuficiente, ya que estaban todos en el mes de convicción, ¿no? Y más aún todavía lo que se puede emitir, ¿no? Faltan, por su modo, las vericias. Además, sostuvo que el padre es el principal sospechoso, porque él se negó a realizarse los exámenes, como psicológico, perfil psicosexual, así como facilitar las muestras de cabello y examen etescópico en su parte genital. El acta de anondación de fecha 1 de marzo del año 2017, en la cual el señor fiscal ha dejado constancia de que el procesado, Richard Jesús Andorra Leandro, se habría negado a pasar exámenes de perfil psicosexual y psicológico, así como también no habría facilitado la extracción de cabellos y el examen etoscópico en la unidad de medicina legal de la AMAS. El señor fiscal, además de estos actos de investigación, ha mencionado otros que se han realizado después de haber pedido la inicial detención preliminar del investigado relacionado. En la audiencia, el padre dijo ser inocente, porque él no sería capaz de asesinar y violar a su propia hija. Yo soy inocente en esto, señor. Mi conciencia está limpia, señor. ¿Cómo yo voy a cometer ese horrendo crimen a mi propia hija, señor Félix? ¿Cómo? ¿Por qué me culpan a mí? La población anda llamando en la radio, es que yo soy, que yo soy. Yo no puedo más, señor Félix. Yo debo colaborando desde un primer momento, debo colaborando. Me estamos sacando los exámenes, todo lo que me piden. Y ahí va a salir, ahí va a salir el responsable. ¿Quién ha sido este asesino de mi institución preciosa ahí, hija, señor Félix? Quiero que se investiguen bien hasta el último, señor Félix. Si tiene que caer en este momento, gracias. Gracias a todos que me mató a mi hija. Quiero que sea la justicia, señor. Que sea la justicia. Que sea la justicia, señor Félix. Que se investigue hasta el último. El juez de investigación preparatoria de Alto Amazonas, Quique Rodríguez, aceptó el pedido del fiscal y determinó seis días más de detención preliminar. Para el principal sospechoso, que es el señor Richard Sandoval, y ordenó su internamiento en el calabozo de la comisaría de Yurimaguas. Por los fundamentos expuestos, el juez del juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Alto Amazonas, Yurimaguas, impartiendo justicia en nombre del pueblo, resuelve. Uno. Declarar fundado el requerimiento de convalidación de detención preliminar solicitado por el señor fiscal de la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Alto Amazonas en el proceso seguido contra el investigado Richard Jesús Sandoval Leandro, a quien se le imputa el delito de violación sexual de menor de edad seguido de muerte por el plazo de seis días naturales. Dos. Dispongo el retorno del investigado Richard Jesús Sandoval Leandro a lugar de detención, el centro de detención policial correspondiente de esta ciudad, debiendo el señor fiscal adoptar las medidas necesarias para recabar en la brevedad posible la información y realizar los actos de investigación que consideran pertinentes y a los cuales ha hecho mención en su pedido de convalidación de la detención preliminar. En estos días, todo depende de los resultados de los peritos de criminalística que llegaron desde Tarapoto y Lima. En caso de encontrar más indicios que culpabilicen al padre, el fiscal estaría solicitando prisión preventiva. Richard Sandoval, padre de la niña, sigue detenido en el calabozo de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!